Se viene una Jackie Briggs por parte del amigo Gershaw Saludos mi hermano Cabo Heavy, querido papá, siempre presente Que lindo esto, el apoyo de la gente es impresionante La verdad que arranque un poco mas tarde porque estuve un día complicado y no laburo o sea, no complicado o malo sino mucho laburo y estoy cansado A ver Pero ligué, ligué perfumito nuevo hoy eh, Polo Blue Bueno comienza esto entonces Raiden vs Jackie Arranca ahí con la presión del amigo Mario Combat No se queda atrás Kershaw que arranca ahora con ese salto Mirá que buen antiaéreo, célula tempestuosa, castigamos, si señor se vino daño agrio, ay no logró concretar, perdón el teleport Le deja el bastoncito, la presión continua, micro salto, mucha presión Cuidado de esto, muy buen golpe por arriba, el tiro con los rayos Ahora, Superman, lo llevamos a la esquina Dejamos ahí el centro clavado, si señor, Superman para confirmar Muy solido de vida, se lleva la primera Mario Combat Muy buen nivel eh Bueno David, si me querés invitar al Rey no hay problema Eh, no tengo, pues saqué los espacios amigo eh, así que Vale, pero te compartí la pantalla ahí, dale Bueno, bueno Vergedo ahora por parte del amigo Mario Combat Intentan meter la presión esta Jackie Mirá que buen antiaéreo, le están castigando todo eh Superman por arriba, por abajo, por parte de este Raiden de Mario Combat De Electro-Kutan Mucha presión eh, mucha presión por parte de este Raiden Ahí va con ese, humo desde lejos esta Jackie Metiendo mucha presión ahora, mirá que se está comiendo todos los antiaéreos eh Todos los antiaéreos, dedos para confirmar, le tira con los rayos Ojo con esto, arranca la presión por parte de Gershaw Ahora lo tiene en la esquina Sale de la esquina, buen trabajo ahora por parte de Gershaw Para meter un poco más de descuento Uy, Superman que no entra, mirá que bien castigó Seguir los ganchos, ojo que si concreta con Fatal se le puede llevar No señor, se come el rayito del centro Y esto está junto para Mario Combat ¿La pudiste ver amigo? Si, si, justo acabo de llegar eh Bien, bien Justo acabo de llegar, ya estoy entrando a la sala Especial Bueno, 10 puntitos que se lleva De mi parte ahí el amigo Mario Combat Con ese Raiden muy roto eh Ahí Ahora sí, bueno, me voy a prender un pollito Ahora ya que está todo solucionado Disculpa David, recién eh, nada Poco tiempo Pedía tarde Pero nada Ya hace lo que se puede No, viene bien, viene bien Y Y ¿Estos muchachos son de SMK? Si, claro Que se agarren entre ellos No, 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 pero Mario Combat es de SMK Y Gershaw si no vi mal es de Ardon y Friva ahora Ah, mirá vos Gershaw creo que era Deportivo Garre Pero creo que, me pareció ver una foto que estaba en En Ardon y Friva ¿Qué haces para proteger a la tierra? Todo en mi poder Sonya Blade Y que tal protegernos de ti? Round 1, fight Muy bien, a ver, ¿te deja la primera? Ah, bueno, dale, perdón Estaba fijando No, bueno, a ver Vamos a tratar de reconocer primero de quién es suena esto Mario Combat Está usando a Wagen Y este Gershaw está usando a Sonya Está recibiendo bastante daño Luego va a hacer un poco de... Intenta poner las cosas parejas Pero no puede Pokeo Intenta entrar con ese starter Vuelve entrar en muy buena defensa de parte de Mario Que confirma el combo, claro que sí No lo rompe, termina con un Command Grab Los dedicos tiran fatal al aire Ojo, mucho daño Tiene ventaja del espacio Mario Combat está metiendo una presión terrible Proyectil Golpes al aire Vamos a ver si Sonya puede hacer algo de descuento Pensó que iba a romper Claro que no Fatal Desesperado Que no entra, eh Se lleva entonces Mario Combat Esto se está buscando el segundo puntito Bueno, Verged Quiere entrar por arriba, no entra Está siendo bastante castigada esta Sonya ahora Que él logra entrar bien ahí Rodillazo a la cara Tiene meter presión Se come esa celda tempestuosa Si señor que intentamos Buena zafada por parte del amigo Gershaw Vea como cancela, eh Cancel de vuelta Intentaba a lo Verged Castigaba muy bien Gershaw Ahora que intentaba entrar Se está cubriendo muy bien Mario Combat Se ve que tiene muy buen conocimiento de este... De este... Jugador de esta Sonya Arranca muy bien con patado Overged Tira los rayitos Logra entrar? Confirma con Fatal? Sí señor Confirma con Fatal Cloud que va a hacer mucho daño 310 miren ustedes Lleva a los 400 450 Patada en la cara confirmamos 500 Casi, 459 para descontar Intenta meter el Evole, pero no señor, déjese de tirar loco el Evole a la cara dijo Se ponen 2 a 0 amigo Mario Coma Buen nivel que tiene este Mario, que buen nivel Bueno, ahora sí Bueno, luego se tira por Scarlet Vamos a ver si cambia esa estrategia, aquí está 2 a 0, ¿no? Bueno, ahora 2 a 0 a favor de Mario Coma Voy a bajarle mi encanador aquí, ya veo que sería Vale, tranquilo Siento la electricidad de tu sangre Bueno, dejan las presentaciones como todo pro player los muchachitos Bueno, muy bien Arrancamos entonces Con esta presión de este Raiden de Mario Coma Que logra entrar Roleaba a Scarlet Que quería salir de la esquina, pero no salía Mirá como va atrás adelante, buen antiaéreo, tremendo Confirma, célula tempestuosa, tremendo Muy roto este Raiden, eh Me parece que estuvo entrenando con Hubble Heavy Confirma, sí señor Ahí va con ese punto de ebullición Creo que es Arrancamos con el zoning de Scarlet Descubre muy bien Mario Coma Quiere robarle la sangre a Scarlet Pero no va a poder Overhead que se come Mucha velocidad esta Raiden, eh, tremendo Mirá que perfect block acaba de tirar, tremendo por ahí Ya la tiene en zona de fatal a Scarlet Guarda que intenta tele por agarre Vaya de nuevo para la esquina Por portarse mal, Overhead patada Sobrevuelo, sí señor Overhead Y se pone match point para Mario Coma Tremendo level, eh Muy buen nivel de parte de este Mario Que sabe utilizar los personajes Ya como... Empieza haciendo daño de la nada Scarlet que intenta entrar Perfect block, abajo uno Intenta entrar, no le... Se come el parret Un daño moderado Un daño moderado Vamos a ver si puede... Lograr un puntito por lo menos Está recibiendo daño Mario Ahora tiene toda la ventaja esta Scarlet Pero ojo esto no está nada dicho Mucho startup de parte de Scarlet El parret muy bien utilizado de nuevo Toda la ventaja lo deja en la esquina Tiene toda la barra Se termina comiendo ese crashing Rompe el combo, claro que sí Este Raiden que intenta entrar Cancela el teleport Mucha presión, no tiene en la esquina Claro que sí Agarra el golpe de esta Scarlet Para tener casi la batalla a su favor Vamos a ver... Ah, no logra confirmar Sigue chipeando Y se la termina llevando con ese sonido Y que solidez, eh Que solidez de vida Mientras tenemos ahí al dummy Que estaba con... Con como es Con poca luz dice Si, Adri se ve con poco Porque estoy compartiendo la pantalla de... Con el amigo... Como es? Diego Y eso me baja los FPS del... Como es? Me baja los FPS de la transmisión Muchísimas gracias a mi hermano Robert Un raid ahí de 19 personas Muchísimas gracias amigos Siempre colaborando Mi hermano Robert Tremendo el apoyo de la gente de SMK Players... Este... Raid... Todo, eh... Muchísimas gracias hermano Muchísimas gracias Adri Siempre dándome una mano ahí Bueno, muy bien entonces Mirá como se come ese parry amplificado Tenemos CRASHING BLOW Quiere conseguir un punto GERCHO con esta SCARLET Está metiendo continua presión Ojo con ese BACK2 Mirá que buen agarre Esto lo va a dejar en zona complicada El amigo Mario COMBAT Ojo con esto que se puede venir Se puede venir El COMBAT, eh Ojo que se puede venir el COMBAT Le tira FATAL No señor Agarre y este puntito se lo lleva GERCHO Esta vez 2 a 1, eh 2 a 1 tremendo nivel, eh Saludos para Brenda ahí presente AgusKill Buenas noches querido Muchísimas gracias por pasarte papá Saludos para Santa Capo Uh, para el Santi Un genio, Santi Organizando un torneo de MK11, Santi, eh Ojo Si, si, efectivamente Van a ver varios jugadores de... De UV Y otra vez se me corta el plus Ahí vamos a estar con... En ese torneo vamos a estar con... Como es Presentes, este... Con Nermak y Spectra Ah, claro que está él también, ¿no? Efectivamente Qué lindo, qué lindo verlo peleando el chiquito Qué nivel tiene ese enano podrido Es jodido, eh Es jodido Mirá que yo... Estuve jugando... ¿Cuándo fue? ¿Hace poco? ¿En el torneo o fue? Seguro Sí, que lo ganó él No, no, pero en el torneo no se enfrentó contigo Claro, tenés razón Sí, perdón, perdón Eh, yo me había enfrentado a... Cristian, era... A Isabela Sí, efectivamente Efectivamente, pero mirá que... Ganó unas muy lindas peleas Contra... Contra Juan Liva Eh... Contra Magapap No, sí, sí, se portó Tremendo, tremendo Eh, gracias a Busquil por el follow, amigo Muchísimas gracias, papá Salud para Cristian Mirá hablando de Cristian Ahí está, eh, Luz Isabela Ah, mirá Ah, mirá Tengo una cuenta pendiente con Luz Isabela Me cago a palo en el torneo Uff... Bueno, próxima pelea El amigo Dami2280 Contra Lucar Oh, qué lindo Bueno, muy bien Arranca entonces esto Querido amigo Dieguito Tosti Ahí viene el nivel entonces Overhead por parte de Mario Combat No sé si el main de Mario Combat es Raiden Me parece que lo está usando por Luzernas Mirá como castiga muy buen rol Célula Tempestuosa Patada Otra patada Superman Buena confirmación 2.95 Pero Ahí está Scarlett Metiendo mucho daño Con ese punto de posición Entra por abajo Logro entrar a Star Raiden Con ese rodillazo Sí señor, entra Le deja el bastón Ojo con esto Célula Tempestuosa Que logro entrar Tele porque no lo deja en la skin Increíble como se fue de ahí Overhead Y esto se pone Match Point De nuevo para Mario Combat Terrible este Mario Se quiere llevar el punto Rompe el combo justo a tiempo No tiene barras Scarlett Va a terminar en la esquina Con mucho daño Está en desventaja Esta Scarlett Y esta Raiden Que ahí no puede cancelar Pero logra bloquear O reaccionó muy tarde El amigo Gershaw Boqueo de parte de los dos Es que Starter intenta entrar Overhead de parte de Raiden Lo tiene en la esquina Muy Casi confirma Rompe el combo Una bajo dos Para Para detenerlo Vamos a ver si Logra Ojo con mucho chipeo De parte de este Raiden Se termina con un agarre Que en esta Scarlett Vamos a ver si logra No Mirá como se mantiene el aire No me vas a engañar Esta vez Le dijo Ay se equivoca y se come Un crashing Terrible Mucha ventaja Para este Wilden Command Grab Y se está por llevar la pelea Le falta Está un chipeo Está un chipeo Y necesita un milagro Y necesitaba un milagro En serio Vamos a ver que se viene Una fatality Ufff Ufff Mira que Intenta entrar No se rinde Este Raiden Está buscando una brutality El fatal Y se lo termina llevando Cuando no te salió El brutal No salió Se lo terminó despidiendo 3 a 1 Te lo llevo muy bien Voy a dejar No dejar este comentario para atrás Dice Interesante canal Decía el amigo Agusquil ahí Interesante canal amigo Nuevo seguidor Muchísimas gracias eh Muchísimas gracias Agusquil Por el follow amigo Todos los jueves tenemos Tenemos acá eh Transmisiones Así que cuando quieras pasarte Sos bienvenido Y si sos este Jugador También va a haber salas abiertas Va a haber diferentes tipos de Torneditos eh ¿Pudiste entrar a la sala?